Hola, mi nombre es María Carolina Tortúa Londoño, ganadora absoluta del desfile de silleteros 2023 en su versión 66. Feliz y agradecida con la Alcaldía de Medellín y Secretaría de Cultura por promover que nuestra cultura llegue a otros países. El día de hoy me dirijo a Bélgica a representar nuestra tradición a la llegada del buque AMC Gloria en Amberes el próximo 31 de mayo.